¡De fuego, dice maestro! Señoras y señores, otro gran éxito de... ¡Melo! Ok, fíjate, a gozar, a seguir bailando ¡Melo, melo! ¡Melo, melo! A bailar y a gozar con melao ¡Eh, eh, 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 eh Para ponerlos en ambiente Y que puedan divertirse Todo aquel que se presente Haremos un jueguecito Para que entremos en confianza Un juego que es muy bonito Para alegrar esa parroa Harán lo que vaya diciendo Y nos iremos entendiendo Preparé todas tus parejas La diversión va a comenzar Dando vuelta despacio Fuentecita Con el grupo melado Y para arriba despacio Con el grupo melado Y todo el mundo Bailar, y a gozar a bailar 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 Y a gozar Bumbia Bumbia Eso me gusta Buena, le diré que estaba viendo aquí Vaya Arriba todo el mundo Las palmitas arriba todo el mundo Palmitas arriba Y a gozar a bailar 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 Para todo el mundo Felices Para ponerlos en la fiesta Y que pueda divertirse Todo aquel que se presente Todo aquel que se presente Haremos un jueguecito Para que entre más se confiesa Un juego que es muy bonito Para alegrar esta parranda Para lo que vaya diciendo Y nos iremos Y nos iremos Y te quiero Preparen todo Tu pareja Esta diversión va a comenzar Dando vuelta Después Vueltecita Con el mundo Melao Luego todos Con la palma arriba Todo el mundo Todo el mundo agachado Y para arriba Y para arriba Y para arriba Sigue, sigue Con el mundo Melao Y todo el mundo Y a gozar a bailar 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 Y a gozar Cumbia sabrosa Melo, melo Melo, melo Miringuero Tropical Música 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 Gracias señor Alcalde por invitarnos Gracias, 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 alegría Hey, ok Alegría Y empezamos con el primer ritmo sabroso Dicen Rica Cumbia Música Música Amor Te voy a comprar Un labiosito Para volar En nuestra Luna de miel Hay amor Me voy a comprar Un tren de cinco Para viajar En nuestra Luna de miel Nos escucha Como dice Camina Nos canta Chibi Chibi Para gozar Como dice Chibi Chibi No se oye Chibi Chibi Aprende a bailar El ritmo del ritmo Chibi 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 Aprende a bailar El ritmo Chibi 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 Bailalo mamita Chibi Chibi Vai che rico estaba Chibi 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 Loi Chibi Loi Chibi Loi Chibi Loi Vaya Penegraso Sabroso Sabroso Matan a los hombres Aparipedad Matan a los hombres Aparipedad Las mujeres son Guamana laxar Las mujeres son Guamana laxar Si no ven la brilada Diga y se va Si no ven la brilada Diga y se va Se va A la rigola Yo no vuelvo más A la rigola Yo no vuelvo más Guamana laxar Los hombres Aparipedad Guamana laxar Aparipedad Ok Atención a lo que viene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A Dos Ok Todo el mundo agarrando el paso Yo no quiero que nadie se me quede Alegría No quiero que nadie se me quede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y si alegría se le está pasando bien, me regalo un grito Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita una poca de gracia Y una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Hoy viene la plaga, me gusta bailar Hoy viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está ropa rolando, me la reina del lugar Y que me le dijeron, ya no vaya a ropa no Te veo con la playa, tu bonito se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está ropa rolando, me la reina del lugar Cumbia Cumbia A ver, a ver, a ver, a ver Alegría Todo el mundo con la mano arriba Hey, 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 hey Tranquilo, tranquilo, mijo Tranquilo Vaya Que te vayamos que tengo, no lo aguanto Y no me vuelvo a echar otro traguito Que te vayamos que tengo, no lo aguanto Y no me vuelvo a echar otro traguito Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Después que comenzó el dolor de cabeza Que agua de limón y me ganara la chevecha Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Todo el mundo con las palmas arriba Con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas Así como bailas, es que me gustas Como tú me tiras, es que me gustas Oye, como tú me abrazas Es que me gustas, como tú me besas Es que me gustas Así, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Así como bailas, es que me gustas Como tú me tiras, es que me gustas Oye, como tú me abrazas Es que me gustas, como tú me besas Es que me gustas Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así ¡Vamos a la canción! ¡Sí, sí! Sí, así, así Sí, sí, así Así, así, sí, sí. Sigo bailando, mi gente. Tienes tu buena seguridad. Tenemos buena seguridad. A seguir bailando, a seguir gozando alegría. Aquí no ha pasado nada. Oye, Claudio, por favor, papi. Marricio, dale. El pobre Simón llegó en la ancha de Barranquilla. Para buscarse a Panamá. Su media media costilla. Para buscarse a Panamá. Su buena media costilla. Como ahí no la encontró. A Costa Rica se fue. Como ahí no la encontró. A Costa Rica se fue. Mas tampoco tuvo sueño. Y se puso a beber. Mas tampoco tuvo sueño. Mas tampoco tuvo sueño. Y se puso a beber. El pobre Simón. Que viejo que está. El pobre Simón. Ya no puede más. El pobre Simón. Que viejo que está. El pobre Simón. Ya no puede más. El pobre Simón. Hoy me voy a una fiesta. 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 El sol es un supremo alegre, muy sabroso pa' bailar Lo bailan hasta los viejos y no pierden el compad Los ejércitos que vienen también lo saben costar Se sienten salvadoreños con el ritmo nacional Que el mundo baila en el sur, nuestro ritmo nacional No va a bailar en el compad, no hay otro ritmo igual ¡Uepa ya! ¡Uepa ya! ¡Uepa ya! ¡Esto es Pelao! Se baila en el capital y en los pueblos también Lo puso en la capital, los vientos lo bailan bien ¡Baila mi cumbia! Entre ritmos y palmera, baila la mujer con sueña Entre ritmos y palmera, baila la mujer con sueña Este ritmo que enamora, este ritmo que emociona Este ritmo que enamora, este ritmo que emociona Baila este ritmo que es cumbia negra Porque este ritmo es el que alegra A bailar y a gozar, comela ¡Uepa ya! ¡Uepa ya! Una novia que me decía Que me quería Que me agonaba Pero al salir a bailar con otras No me dejaba No permitía Me decía que ya sabía Muy bien lo que me gustaba Yo hace tiempo conocía Cómo era que me meneaba Yo solo necesitaba Practicar lo que aprendía Me meneaba y sacudía Y gozar nunca me dejaba Y yo quiero aprender A bailar salsa Y yo quiero aprender A bailar porro Y yo quería ensayar Paso de cumbia No me quería perder Ninguna rumba Ay Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé La dejé Ay sola bailando Y arriba, arriba mi gente De alegría De Santiago de Amarilla De Jucuapa De donde más viene la gente De San Miguel Esta canción Va para todas las mujeres solteras Ay mamá Como te está poniendo buena Madura Re buena Madura Madura Re buena Que te voy a caer del arbolito Es hora de soltarse La trenza De dar rienda Suelta Y hacer Lo que ya estaba previsto Dejánale tus ojos a Don Juan Y dale besos al que veas primero Dejánale tus ojos al que veas primero Y lo demás me lo das a mí Y lo demás me lo das a mí Bota la bata No seas tan piata Lánzate al agua Y suéltate la trenza Bota la bata 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 Y queda liberada Sal del cascarón Que tira mejor Bota la bata Y queda liberada Sal del cascarón Que tira mejor Cumbia Comienza ahora ya Olé Alegría Todo el mundo quiera verlo Pa'l suelo 3, 2, 1 Al suelo Al suelo Las manos Arriba Yo lo que quiero es rumba Si la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Si la noche no me tumba Si la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Joder, mundo démonos pa'l suelo Al sunde me la voz, tú dices 3, 2, 1 Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Las manos, arriba, las manos, arriba Las manos, arriba, las manos, arriba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Papá en Americano Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo levanten la mano Alegría, arriba, 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 arriba Papá en Americano Todo el mundo con la mano arriba De nada está con la cultura electrónica Bueno, vamos a bailar de todo, ¿no, mi gente? Vamos a ver si es cierto A ver si bailan este ritmo que viene Y dice Chiquitita Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Alegría ¿Cómo dice? Así que ven I love you baby Me amas Así que ven Y dime Cuánto me amas Solamente me amas Con tu amor Viajaré hasta el infinito Te cantaré Menciones que para ti he escrito Y todo por tu amor Y todo por tu amor Chiquitita Sí, sí Bueno ¿A dónde está la juventud? Un grito a la juventud ¿Sónde está? Dice Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Te mereces más Mucho más que yo Que no soy digno de ti Te mereces más Mucho más que yo Que no soy digno de ti Y tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar Y tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar De la que jamás Se ocupó de ti Y hoy me está queriendo a mí De la que jamás Se ocupó de ti Y hoy me está queriendo a mí Y mira tú ¿Con qué me estás saliendo? Perdona que me tengas que reír Porque si para ti Eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú ¿Con qué me estás saliendo? Perdona que me tengas que reír Porque si para ti Eso es su nombre Entonces yo seré un superman ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud? Levóntenme la mano La juventud Levóntenme la mano Dice Llegó tarde a la fiesta ¿Dónde está mi nena? Me la tienen bien topada Bailando con los pelados Se fue a pedir un trago Me la jalo para afuera Y se viene a reclamar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Ah, 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 ah ¿Cómo dice Alegría? Ah, 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 ah Estoy solo Y yo me quedé Con el corazón roto Y solo Y volo Y solo ¡Ah, no! Alegría, alegría ¿Dónde está? ¿Dónde está la juventud? ¡Ah, ah, ah! Ok Ahora sí Todo el mundo Los que están contando con nosotros No el mundo quiere verlo Saltando, saltando, saltando 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 Y dice ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual Tú me mandaste a volar No es que sea aburrido O que tenga una movida Lo que pasa Que lo entiendo Que no hace la gran ciudad Eres con la trabazón Que chivo San Salvador Ya no hay bala Ya no hay bala Ya no hay bala Este calor Este vapor Que no deja respirar Humanizada Para que la gente No va a vivir ¿Cómo dice? Es que yo aquí te quiero Por favor No me dejes ir dinero Y dice ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual Tú me mandaste a volar No es que sea aburrido O que tenga una movida Lo que pasa Que lo entiendo Que no hace la gran ciudad ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar La razón por la cual Tú me mandaste a volar No es que sea aburrido O que tenga una movida Lo que pasa Que lo entiendo Que lo entiendo De la gran ciudad Ya está cerrada Con tres candados Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando